No es mía y nada más Me entita del reloj No pasa como los años No me hagas esperar La que espera me hace más La cantería no es así Que se molestan tocando Entonces tu mamita Que no es mía y nada más El tic-tac del veloj Pasa como los años No me hagas esperar De esperar me hace más Algún día tú verás Algún día tú verás Que este amor es tanto y tanto Que entonces tú me vas Que eres mía y nada más Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo tú vendrás Que yo te estoy esperando Dime cuándo tú vendrás para que a mi brazo and seas Dime cuándo tú vendrás Para que Pan aplausos La música ¡Gracias!